Perturbado por susurros, guasguas del seitan y pensamientos malignos Pregunta Cuando hago salat o tengo la intención de hacer buenas acciones, tengo con frecuencia pensamientos malignos en mi mente. Cuando me concentro en el salat y trato de centrarme en el significado de las palabras, pensamientos malignos ingresan en mi mente y me dan malas sugerencias con respecto a todo, incluyendo a Allah. Siento mucha frustración y rabia por esto. Sé que solo Allah perdona los pecados, pero debido a mis pensamientos, siento que no existe otra cosa peor que tener pensamientos malignos sobre Allah. Después del salat, le pido perdón a Allah, pero me siento muy mal porque quiero dejar de tener esos pensamientos, pero no puedo. Estos pensamientos arruinan mi placer del salat y también me hacen sentir como si estuviera condenado a la muerte. Por favor, aconsejenme. Alabado sea Dios. Durante la oración y en otros momentos, las voces malignas provienen del seitan, quien desea desviar a los musulmanes, privarlos del bien y mantenerlos lejos de él. Uno de los sahabas se quejó al mensajero de Allah, paz y bendiciones de Allah sean con él, de susurros durante la oración y dijo, el seitan aparece en mis oraciones, mis recitaciones y confundiéndome. El mensajero de Allah, paz y bendiciones de Allah sean con él, dijo, ese es un demonio llamado Yanzab. Si afecta a tu oración, refúgiate en Allah y escupe, sin saliva, tres veces hacia tu izquierda. El sahabat dijo, lo hice y Allah lo hizo desaparecer. Narrado por Muslim 2203. La concentración. Hushu es la esencia de la oración. La oración sin concentración es como un cuerpo sin alma. A continuación, mencionaremos dos de las cosas que pueden hacerse para lograr una buena concentración. Primera, esforzarse en pensar solo sobre lo que se está diciendo y haciendo, reflexionando sobre los significados del Corán, diker y dua que se están recitando, teniendo en cuenta que se está conversando con Allah en confidencia. Cuando el que alaba se pone a rezar, le está hablando a su señor. El Ixan significa alabar a Allah como si lo estuvieras viendo y sabiendo que a pesar de que no se le puede ver, él lo está viendo. Cada vez que una persona experimenta la paz de la oración, tenderá a realizar más oraciones. De esto depende la fuerza de la fe de cada uno y existen muchos medios para fortalecer nuestra fe. Por ello, el profeta, paz y bendiciones de Allah sean con él, dijo, De las cosas de vuestro mundo, las mujeres y el perfume han sido lo que más he querido y mi dicha se encuentra en la oración. Según otro hadith, él dijo, Concedenos paz o vilal establece la oración. Segunda, esforzarse por evitar las cosas que puedan distraerlo durante la oración, es decir, evitar pensar en cosas que no son importantes o que distraen la atención. El susurro, wasuas, afecta a cada persona de una manera diferente porque el susurro tiene que ver con el nivel de dudas y de pasiones de cada persona y el grado en que una persona se apega a lo que teme a otras cosas. Con respecto a lo que usted dice acerca de los susurros, wasuas, de alcanzar un cierto nivel en el que ha comenzado a experimentar pensamientos inapropiados sobre Allah, estas son las voces malignas del seitan. Allah dice en el Corán, Si Satanás te susurra, obrar el mal, refugiate en Allah, porque él es a mi oyente o misciente. Algunos de los sahabas se quejaron de los susurros del demonio. Algunos de los compañeros del mensajero de Allah, paz y bendiciones de Allah sean con él, se dirigieron hacia el profeta, paz y bendiciones de Allah sean con él, y le dijeron, descubrimos en nosotros pensamientos que son terribles como para hablar de ellos. Él dijo, ¿Tienen realmente esos pensamientos? Ellos contestaron, sí, él dijo, es una clara, sea el de fe. Al-Nahawi dijo en su comentario sobre este jadid, las palabras del profeta es una clara, sea el de fe, significan que pensar en este susurro como algo terrible, es una clara, sea el de fe, ya que si no se atreve a pronunciarla, y si se teme de ella o de hablar sobre ella, sin mencionar el creer en ella, es la seal de alguien que ha logrado la perfección en la fe, y que está libre de dudas. Se dijo, se dijo también, que lo que significa, es que Seitan, se los usurra a las personas de las que ha, de las que ya ha perdido la esperanza de poder tentar, ya que es incapaz de tentarlos. En cuanto a los incrédulos, él los puede alcanzar de la manera que quiera, y no está restringido al susurro, sino que él puede jugar de la manera que desee con ellos. En base a esto, lo que el jadid quiere decir, es que la causa del susurro es la fe pura, o que el susurro es la seal de la perfección de la fe. El hecho de que usted deteste esto, y que su corazón no desea hacerlo, es una clara seal de fe. El susurro le ocurre a todo aquel que recurre a hablar recitando dicker, etc. Es inevitable, pero se debe ser constante y paciencia. Preservar con su duque dicker y oraciones, y no dejar de hacerlo, porque de esta manera evitará la conspiración del Seitan. Sabed que las artimañas del Satanás son débiles. Cada vez que una persona quiera recurrir a Allah, el susurro le agregará otros asuntos a la mente. El Seitan es como un bandido. Cada vez que una persona quiera acercarse a Allah, él quiere bloquear el camino. Por ello, cuando se le dijo a uno de los salaf que los judíos y cristianos decían, nosotros no experimentamos susurros en nuestras oraciones. Él respondió, están diciendo la verdad porque, ¿qué haría el Seitan con una casa en ruinas? La solución. Si siente que está siendo afectado, primero, si siente que está siendo afectado por este susurro, diga, creo en Allah y su mensajero. Se narró que Aisha, que el mensajero de Allah, paz y bendiciones de Allah sean con él, dijo, el Seitan viene a vosotros y dice, ¿quién te creó? Y este respondió, Allah. Entonces el Seitan dice, ¿quién creó a Allah? Si eso le sucede a alguno de vosotros que responda, creo en Allah y su mensajero. Entonces, este lo abandonará. Segundo, trate de hacer todo lo posible por dejar de pensar en eso y manténgase ocupado con cosas que le ocupen. Por último, le aconsejamos que siga recurriendo a Allah por cualquier tipo de situación, que le pida ayuda, que le suplique, que le pida lo que haga constante hasta la muerte y que lo haga morir realizando buenas acciones. y Allah sabe más. Y Allah sabe más.